Estaba recordando hace poco que en Warzone 1 había un equipamiento bastante letal y también muy rata, que era el escudo y los palos Kali. No sé si ustedes recordarán, pero este combo estaba demasiado roto ya que podías matar en cuestión de segundos a tu rival y hacerlo enfurecer bastante. Pues bueno, el día de hoy decidí crearme un equipamiento bastante similar pero en Warzone 2. Pero como en este juego no tenemos los palos Kali, lo vamos a sustituir por un arma cuerpo a cuerpo bastante similar que es el Tompa. Esta arma que metieron hace algunos meses al juego es bastante similar a los palos Kali y creo que es el arma cuerpo a cuerpo con la que más rápido vas a matar a tus enemigos. Como era de esperarse, vamos a jugar demasiado ratas ya que debemos buscar los enfrentamientos cercanos y ver si podemos ganar una partida o mínimo quedar en el top 5. Muy bien, déjenles muestro rápidamente el equipamiento que estaré llevando por si deciden equipárselo en sus partidas. Y como arma principal obviamente estaremos usando el escudo, como arma secundaria el Tompa. En las granadas nos vamos a equipar la granada aturdidora y el cuchillo arrojadizo. Y en las ventajas llevo rastreador, tiempo doble, reabastecimiento y fantasma. Así que comencemos. Como ya lo vieron en la intro, el día de hoy voy a estar jugando con estos palos. No sé cómo se llaman, a ver, creo que aquí me sale el nombre. Uff, ¿de dónde? No me jodas que me mató el... No me dejó hacer la intro. Bueno, no lo veo, gente. Perfecto. Así de fácil. Como les decía, hoy voy a estar jugando con este equipamiento. Había un equipamiento parecido a este en Warzone 1, que era con los palos Kali con el escudo. Pero en este juego no tenemos los palos Kali. Hace como unas semanas, no sé si unas semanas o algunos meses, metieron esta nueva arma cuerpo a cuerpo. Que se parece muchísimo a los palos Kali. Entonces el día de hoy voy a estar jugando con esta arma y con, obviamente, el escudo. Ok, lo veo. Fallé el cuchillo arrojadizo. Le ando manqueando muchísimo con este equipamiento. Me está costando bastante utilizarlo. Perfecto. Pensé que me mataba ahí, ¿eh? La verdad que el escudo sí hace un gran parote porque si te llegan a disparar de la espalda, te cubre bastante. Este equipamiento está muy rata. Vi otro enfrente. Lo malo que ya no tengo. Voy a sacar las condiciones a ver si lo puedo matar con las granadas atorridoras. No me gusta esta zona porque hay mucha hierba. Entonces se puede esconder por ahí y no lo voy a ver. Y luego que ya se puso la niebla. No lo veo. No sé para dónde se habrá ido. Oh, ya lo vi. ¿Se mató? Ah, es una roca. No me parece que este chico sea muy listo. Perdóname. Yo sé que este equipamiento es muy castroso, pero quiero ganar una partida con este equipamiento. A ver si sale una buena partida. Mira, llevamos 9 kills. Y la verdad que no la estoy sufriendo tanto, ¿eh? Unos minutos más tarde. Ahora estamos en la chica Island y hace demasiado tiempo que no he jugado a este mapa. Últimamente he estado jugando mucho Bondel. Y no les voy a mentir, Bondel es un mapa que me encantó demasiado. Uy. Ya me está apuntando con Franco. Será muy arriesgado lanzármele. En corto, en corto. En corto, en corto, en corto. Ok, lo veo. Tenemos una posición muy buena. Solo que tenemos gente arriba de nosotros en el techo. La voy a cambiar macizo. Estamos en zona. Quedan 12. Yo creo que sí podemos sacar la win. No sé cómo hice eso. No veo al otro. Creo que está en los túneles el otro. Dios mío. La cagué. La cagué. La cagué. La cagué. La cagué. La cagué de una manera increíble. No fue Lutera el que maté. No tenía placas. Sabía que estaba en los túneles. Y aún así estaba pendejeando ahí en la zona. No lo puedo creer. Ni modo, gente. Pero estuvo bastante buena la partida. De esta partida y la anterior estuvieron bastante geniales. Dios mío. Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios mío. 炒